hey hola chicos sean bienvenidos al episodio número 6 de la serie de pokémon let's go pikachu mira aquí está el subat que no fue atrepar en el episodio pasado porque se escapó así que a ver si hoy tenemos mejor suerte a ver vamos a atreparlo pues en el episodio pasado solo entramos aquí y lloramos un poco por lo del charmander así que a ver si tenemos más suerte hoy con los pokémon por favor por favor porque me entristece no se habla bien me entristezco si es así en bueno de entristecerme el pro o sea hoy ando muy muy elocuente con mis palabras no ok bueno ya te vamos al primer subat perfectísimo que sea su actitud en el shiny aunque sea un pokémon verde limón y va a atravesar al subat a ver qué tienes tú chico el niño a ver si podemos completar esta cueva hoy espero que sí a ver sandrillo y en mi animación pero aunque en estos últimos días han estado circulando bastante información del juego bastantes cosas spoilers más que nada del juego ya está tratado de estar pues al margen de todo eso para no llevarme un spoiler acabo que el spoiler spoiler pues no verdad porque el juego ya salía es un remake ya básicamente no sabemos todo si acaso uno que otro detalle que sea nuevo por ejemplo ahí como bueno una misión secundaria que estaba en ciudad plateada que era de cuidar un slowpoke por ejemplo eso es nuevo pero no es no es muy relevante de hecho no es nada relevante pero te dan dinero así que está bien pero sí hay cosas que han salido por ejemplo de las sombras por ejemplo por ejemplo podemos ver mucho por ejemplo no las sombras de los pokémon que se ven un poco como pixeladas no el juego en sí se ve muy bonito pero tiene sus detalles todavía de que no sé que no se ven del todo bien para mí no es que me moleste demasiado pero bien a ver digo por sacar tema de conversación a ver que tienes tu montañero está encima de ese tráter que son buen detalles hasta eso o sea como que tiene sus cosas de juego o sea no es un juego perfecto obviamente en cuanto a pasar al gráfico pero se ve bien hasta esta se ve bonito no voy a cambiar cambio 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 que tengo para un poco un tipo de roca pues tenemos ahí ya por ejemplo a verían que no te sacamos recién evolucionado de hecho tampoco hace baño en el que en el episodio pasado tuvimos dos evoluciones y no las vimos después ahora sí que ataque arena a ver si no lo fallara sería genial ok a ver de las evoluciones de volver a ser que mi favorita sería a iris o se hace un diseño bastante bonito es como un vuelvo a ser pero con la florecita silla abierta y seleccionada y binas son los que me guste demasiado el diseño algo que se hace malo pero no es que me los que sea mi favorito también a la quitar mofa para que ahí está perfecto estamos a golpe karate cada los poco en la primera de ataques que antes no aprendían o además eso eso parece que tampoco es que me fije mucho en los movimientos de cada pokémon que existe la verdad pero por ejemplo mofa no recuerdo que manky lo aprendiera a no hacen en el en rojo fuego ni en rojo y por ejemplo pide aprendía movimiento espejo y ese se me hace que tampoco lo aprendía hasta donde se le ganamos perfecto y me atres porque estaba muy feliz para ver perdida hasta eso y un viejillo ahí hola una perla que le podemos vender para conseguir dineros señor usted no quiere pelear o llevas un polvo de porque vas cuando te quedan pocas ven a verme porque me abre a las porque iguales este si las tío para ver qué pasa no mejor no aunque si debería pero no después y me gasté todo el minero para mí ahora ya que hable habla de rey tú mío está feliz está feliz de verme hasta eso lo hizo reír vamos y aquí se está cayendo el agua es cierto me saltó una zona a la hora que me acuerdo del equipo rocket sí 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 me salió una zona es para que por aquí es el camino correcto pero no me le estoy yo quiero este este programa este sí me interesa que le fue y no me tomó por sorpresa aunque vas a preparar no no te muevas aquí está justo en la parte en las patas y en las patillas porque a otra parte de la parte de ésta le fue atrapado vamos a poner motes porque ayer no puse de muerte al pokémon de aquí aunque listo puede hecho no va a poner a este vas a ponerse al teleferro y sí porque me lo pidieron que le pusiera mote porque ahí está el poco de la luna porque vamos a ver porque un poco como un pokémon ok a ver dónde está tú 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 lo que fue me vas a poner el mote no te mate también mate perfecto se llama mariana mariana me dijo tomás que le pusiera mariana un teleferro y pues vas a poner aquí mariana mamá 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 mariana hoy ya de ana ahí está listo y pues ahí está en el canal de hecho justo se acaba de subir hace que lo estoy grabando este vídeo hace como 30 minutos más o menos así que pues ya quedó bastante curiosa pero bueno tampoco es que sea el mejor animador del mundo o sea de hecho no soy animador sino que eran las clases de eso pues aún no le toca sufrir pero de hecho hasta eso me divertí mucho haciéndola estuvo bastante entretenido a ver vamos para abajo ok espero que aquí hay gente del equipo rock después me quería devolver ahora somos del equipo porque los ladrones de pokemon nuestra fuerza inspira temor aunque a yo tenía la esperanza de que tuvieran música propia al tratamos y no es la música normal pues si es como en los juegos normales que no tenían música pero dije a lo mejor porque es un remake y todo esto estamos en una generación le van a poner soundtrack pues único para ese para esa categoría de entrenadores por ejemplo de equipo rock es del rival pero no todos tienen la misma banda sonora no es que me moleste pero es que a mí me gusta mucho que cada entrenador tenga su propia música y no sé a ver ataque rápido igual esta música funciona para todo así que perfecto que golpe cabeza se me va la voz de esto agua agua se me salió robótico me quise me lo he hecho fatal bien el agua pero es que este es el tercer vídeo que grabó ahorita bien ok le ganamos a ver que había aquí ok cada menos raro ok ok había en uno de estos había una mt si no estoy mal ya muchos le feria papá papá pero yo quiero un un chance y a veces salen chance y algo me han timado pero según yo si salen chance y así que a veces sale uno y otro lugar donde salían en el safari pero ya no hay safari nos nos llegamos a ver vamos y hoy no estoy al tanto recibe un chance y pero no no parece que haya salido uno muy pronto a lo mejor necesito racha también lo cual no ayudo asustaste lo vi con con las rayas estas rojas y pensé que era un poco más de fuego y ok esto será algo nos aunque acá hay otro del equipo lo que no había acá no hay nada de esto que es una pepita ok para dinero es un montículo para saltar aunque la estoy al tanto de los pokémon chanis en caso de que salga hay muchos les han salido subas chanis a veces sale uno por aquí digo no esté de mal juego 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 chanis 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 no no ni modo los delirios estampos a ver para no hay nada aquí ya si no sale nada siempre que veía esto en el rojo por pensar que había un objeto aquí pero no quisimos bajando ok acá a chanis no sólo salió aquí y honduras a este sí le vamos a lanzar la super vale super vale y y esto por favor no quiero que se me escape a los salen cada mil años adiós porque vale ahí van nada pero bueno ya si vamos 1 2 3 a ver rápido la valla la valla la valla la valla la valla y listo ahí va la anzana ok genial vamos vamos chance y vamos se llevó a mote se llevó a mote se llevó a no a ver bolsa 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 no rebotes tan si no rebotes no se me escapa no si me va a escapar no lanzar a poco así nomás no puedo lanzar bien no le atino si está allá no puede ser no si se va para allá pero ahora está ahí está el juego me trolea ahí está no entiendo este juego se le apuntó para el otro lado ahí está la chan si bien ok 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 mote 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 déjame poner el internet la interweb me dio mucha experiencia el 157 plantilla de luz quien pique a shoot a que le quito a esto me gusta nada va a quitar nada parte de luz no conserva si es a ver voy a poner el monte de los del vídeo este de la animación si alguien la vio si hay comentario no quiero ver los comentarios no a ver de hecho voy a poner aquí está aquí ok ya ya es que no quiero en los comentarios la animación está inmensa a ver no 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 ok a ver mote mote la hija no atacó ok mote ya sé que la pones no que sacan la superbald mote le tengo que poner el mote este este poco más y ahí no 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 va a haber los comentarios los dos después que hago que hago pokemon a ver en caja chance y estrés oa que saliera lo de poner el mote cuando lo atrapa pasar así como que pierde un poco la magia no pasea usted esto o sea está suave pero pero quitará un poco la magia a ver se va a llamar paula 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 por honor a paula paula de la serie tomará sí y yo también me mandó felicitaciones con el cumpleaños hace como mil años y así que ya está paula para quien le puse sin que fuera chance no me voy a confundir si está perfecto ok bonos esto revivir revivir si sin acuerdo me acuerdo a ver vámonos ok a ver que va a terminar esta parte del juego ya no queda mucho ok hola a ver que tienes tu equipo rocket pro a ver déjenme acomodo aquí para no tirar el celular como siempre ua ok equipo rocket donde están las chicas del equipo rocket por favor según si hay no en el no recuerdo si habían mujeres en la primera versión o sea mujeres del equipo rocket eso me refiero no 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 me acuerdo pero bueno a ver en este sí sé que hay porque he visto trailers y se ve se ven las chiquis las chicas a ver día de pago perfecto que dame mi dinero a ver con uno cuánto me da con un día de pago ok bbb la ex ok recluta le gané aunque doscientos cincuenta y después vencer ok sesenta y cinco no es mucho pero conforme lo vaya haciendo más está mejor ok no he visto michael y poción que aquí tenemos que dar una mega vuelta no para que le fuera y parece que estaba flotando ahora ah oye es un negro de ahí es un fósil adentro mío tráenlo lo van a matar aquí ya no se ven nada ni mío ni gaita no te hagas el remolón y obedece a los chinis donde están ay dios porque aparecen así dije ya y no gente bueno porque más normales me gusta esto de que ya no se vean los bordes oscuros que se vean en las versiones de gameboy 10 y todo eso que en vez de que no de que hubiera algo como esto que ponen las piedras y la montaña así como más oscura era como pantalla negra y ya está pues aquí es a mí hasta la chica y si la chica bonita ahorita lo confirmamos aunque tu revivir ajá a ver ahora contigo si quiero hablar yo que los niños no deberían meter las narices en los asuntos de los adultos qué tan adulta eres tú qué tan adulta por favor a ver bueno si se me mayocita y chica bonita confíenme de esos ojos 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 anaranjados pupilentes confío ok a ver nivel 9 no hay problema con tu cabeza el problema es que se me acaban los ok super sónico le falla bien si me gusta que ya pagó vamos por esos 65 pesos también está bien 65 pesos alcanza para para muchas papas ok ahí está esto es que yo humo no estoy tan enojada pues es más como decepcionada voy a cambiar que más a cambiar a sebania no este botón no confundo todo a ésta seban ya que ya no lo hemos sacado a ésta chico del fósil en las manos quietecitas los fósiles los he encontrado yo así que me pertenecen igual yo tampoco es que los que nada más que los hagas a un ladito mira miguel para que pueda pasar que voltor o que o que nivel 9 está para todos me han sacado por como nací de ese nivel que pieza bueno aunque piensa son no golpe cabeza de momento es el ataque más fuerte que tengo y todos me pueden aprender así que bien y pantalla luz y aquí es pejito tan pequeño aunque a ver no lo repata no porque es como decirle que quiero que me paralice no 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 está volto debilitado perfecto y fácil no es me molesta mucho que casi no ganan experiencia a no que le queda otro le dio que pedía entrenadores con más de un pokémon y aquí viene este el primer a éste sí le hago doble patada a éste sí a esta la patada está moviando un gato se están molestando o se está peleando los gatos o un perro se aprecien un gato no sé ahí está aunque bien y supongo que el equipo que tampoco va a tener su música algo es muy triste bueno bueno uno para cada uno tampoco hay que ser avaricioso y hay ok cuál el hijo cabuto o o master voy a elegir a o master o sea el elix porque estoy seguro bueno es que tampoco es que el fósil elix también es muy famoso es que estoy seguro que casi todos van a elegir a cabuto es para la porque de ex me conviene más tener que menos tengan para poder intercambiarlo a ver alto ahí a las calles eso fue ese fósil nos pertenece niñato pero tú como has llegado hasta aquí tan deprisa somos el equipo de rock que yo soy jesse y yo soy james y bien y nos vamos a hacer con ese fósil por las buenas o por las malas voy a decir su lema pero no no me sale ya lo intenté una vez hace mucho pero no por favor ok jesse y james del equipo rock que te desafían que no tienen su música obviamente pero james y con sus rositas pero si tomando con la crítica está segundo aunque debe hacer fácil esto el golpe de cabeza para hacer el focus a uno aunque sí sí que yo a ver si ha visto no pensé que se agitaba pasar algo que el día de pago para las monedas que está aunque ya de pago cuánto lo hacemos más o menos se hace que no lo matamos pero se van y entorpréndeme en posiciones a un hombre no me mató ok el vómito más que ataca a todos pero no hace nada pero me baja la defensa especial a perro ser pues yo igual golpe de cabeza aunque hacemos lo mismo quiero dinero dinero hay que robarle al ladrón somos como robin hood solo que la diferencia es no no le vamos a dar el dinero a los pobres no me lo va a quedar para mí porque quién es más pobre que yo no no se queja de que no tiene dinero pero mirenme aquí o sea tengo la suya pues yo no me puedo quejar de eso y el trabajo de los chicos trabajo duro y ahorros es la recompensa y te dan así el plan a ver salían cuatro cosas atrás a lo que iba a pensar que decía huir pero eso para qué a ver día de pago acá que listo día de pago ua es decir le hacemos más daño ok ok y se van a supongo que si le matan a esta buena porque el primer combate contra el equipo rocket supongo que los vamos a ver mucho exactamente no recuerdo cuántas veces salían o sea sí recuerdo que estaban en donde estaba giovanni al final y no sé si en la base también el equipo rocket despega la obesidad de la luz lo es solicitar un tipo como combinación de como se llama que es lo que acaba de ver aquí como combinación del diálogo en español latino y españa no porque en españa es despega de nuevo y en cómo se llama y en latino es bueno en latino nada que ver es lo que nunca entendí porque porque la salida es una escalera pero luego salimos en una puerta y los pros bueno vamos a avanzar vamos a un poquito más aquí ya tenemos un poquito de tiempo a ver aquí hay una porque igual bien a saber cinco porque vas ok a ver si hay paso de vuelta porque si no hay pasos no sé a irme todavía a ver de momento si hay si hay paso que no hay nada sí aquí hay un objeto porque antiparalizador ok pero ya vamos al gimnasio en el siguiente episodio y cumplimos con el objetivo bueno con la petición o con el requisito para ir al gimnasio que está a nivel 15 como mínimo que le pasa se van a estar teletransportando de aquí y ahí ya está encontró algo vaya lata no ok bueno habrá nada acá aquí no 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 hay nada o algo así pero en esto el sábado cada uno porque van y ahora con nos va siento que vamos bien dependiendo del nivel del del estarme de mí si no lo tiene a nivel muy alto pero tampoco también sería un poco decepcionante que no lo estuviera a nivel alto yo recuerdo que sufría mucho con ese gimnasio y si no sufro en este gimnasio pues voy a llegar si ya no puedo volver no ya no es que pase esta ruta ya no puedo volver bueno voy a dejar el episodio aquí porque quiero atrapar al charmander así que espero que les haya gustado este video y nos veremos mañana con un nuevo episodio de pokemon let's go adiós y y y y y y y